En su lugar, deberías haber aceptado la oferta. Entonces nada de esto habría ocurrido aquí. Hazlo bien, Sara Polnikova. Sara, está todo bien contigo. Ven con Sara. Sé por dónde sale. Aléjense de aquí, chicos. Oh, no. Se han ido. Lo estropee. Lo estropee. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la señora Polnikova? ¿Puedo explicarlo, jefe? No es lo que parece. Pues explica, Mario. Pero ahora estoy emocionada. La señora Polnikova no estaba sola. Sus amigos estuvieron aquí. La ayudaron a escapar. ¿Qué, por favor? Nuestro flagelo ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido del todo. Es que ya no está aquí. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Una de sus amigas me sorprendió por detrás. ¿Qué aspecto tenía? Para ser honesto, no era él, era ella. ¿Te dejaste golpear por una mujer? Se coló por detrás. No podía ver nada. De repente me atropelló un pie. ¿Qué debería haber hecho? Deberías haber tenido más cuidado, por supuesto. Sí, jefe, tienes razón. Todo es culpa mía. Lo siento. Eso no debería haber ocurrido. Sí, eso no debería haber ocurrido. Tienes razón en eso. ¿Qué me pasa ahora? Es muy fácil, Mario. No podemos permitirnos cometer ningún error en nuestro negocio. Lo sé, jefe. Necesito que arregles esto. De lo contrario, ya no nos serviremos de nada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya lo sabes? Encuentra a Sarapol Nikova. Y tráemelos. ¿Sabes qué más pasa, verdad? Sí, lo sé. Encontraré a la señora Polnikova. Eso espero por ti. No te escaparás de mí esta vez. Te encontraré. ¿Estás realmente bien, Sara? No puedo creer que hayas venido de verdad. Sin ti, todo habría sido diferente. Sois amigos de por vida. Especialmente tú, Lisa. ¿Nunca te defraudaríamos? Para eso están los amigos. Eso nunca lo olvidaré. Si alguno de ustedes necesita ayuda en algún momento, ven directamente a mí. Siempre estaré ahí para ti. También estaremos aquí para ti siempre, Sara. ¿Qué hacemos ahora? ¿Me vas a llevar a casa? ¿En casa? Yo diría que continuamos justo donde lo dejamos. También es un buen plan. Así que vamos a la escuela. Exactamente. Te encontraré. No puedes escapar de mí. Déjame pensar un minuto. Si yo fuera Sara Polnikova. ¿A dónde iría entonces? Quizás de vuelta a mi casa. No, eso sería demasiado fácil. ¿Para mis amigos? No, Sara nunca pondría a sus amigos en peligro. Solo hay un lugar al que volverías a ir. ¿Dónde los encontré la última vez? Tu vieja escuela. Los encontraré allí. No te entusiasmes demasiado pronto, Sara. Te tendré pronto. Está bien, Sara. Estamos de vuelta otra vez. ¿Te sientes seguro? Contigo a mi lado, sí. No puedo agradecerte lo suficiente, Lisa. Arriesgaste tu vida por mí. Realmente eres una novia de verdad. Sara, por supuesto. Siempre estaremos juntos. ¿Dónde están los demás? Creo que ya han entrado. Espero que el señor Kunze siga aquí. Seguro que se pregunta dónde estamos. Es mejor que entremos y echemos un vistazo. Sí, tienes razón. Entremos. Hola, niños. ¿Dónde estabas entonces? Hace una hora que te busco. Es una larga historia, señor Kunze. Están pasando muchas cosas en esta ciudad. Parece que has tenido otra aventura. Igual que antes. No es maravilloso. No sé si puedes llamarlo aventura. Pero sí, Sara y yo formamos un buen equipo. Eso es cierto. Siempre has sido así. He sido profesor durante mucho tiempo. Pero pocas veces he visto amistades tan fuertes como las tuyas. Todos deberían tener un amigo tan bueno como tú. Gracias, señor Kunze. Entonces, por fin podemos empezar la fiesta. Sí, celebremos. Ya casi estoy allí. La escuela está ahí. La señora Polnikova debe estar ahí. No puedo volver a fallar. De lo contrario, el jefe no me perdonará. Eso no debe suceder. Te encontraré, Sara Polnikova. A pesar de que es lo último que hago. Debería estar aquí. Es la vieja escuela de Sara. Los he encontrado una vez antes. Lo volveré a hacer. Las pistas aún están frescas. Sara no puede estar muy lejos. Probablemente esté en algún lugar del edificio. Vale, basta de fiesta por hoy. Los demás están abajo. Voy a hablar con ellos un minuto. Ni siquiera he hablado con Jonas todavía. Muy bien, señor Kunze. Nos vemos más tarde. Debe estar aquí en alguna parte. No puede ser tan difícil encontrarnos. Esta escuela es enorme. Definitivamente hay 100 habitaciones. De todos modos, tengo que seguir buscándolos. No me puedo dar por vencido. ¿Vamos a ver a los demás también, Sara? Sí, me encantaría. Lisa, he estado pensando en algo. Me gustaría hacerte un regalo. ¿Por salvarme? O, eso no es necesario. Sí, insisto. Me gustaría invitarte a unas vacaciones. Le invitamos a traer a su esposo. Eso es muy amable de tu parte. ¿Y a dónde vamos? ¿Puedes decírtelo a ti mismo? ¿A dónde quieras ir? Lo pagaré todo. Acepto la oferta con gusto. Así que aquí estás. Te he encontrado. Esta vez no escaparás así como así. El jefe quiere verla, señora Polnikova. Y también te pondrán una multa por darme una patada. No podemos perder el tiempo. Vas a venir conmigo ahora mismo. Levanta las manos y date la vuelta. ¿Qué pasa con vosotros, chicos? ¿Tienes problemas de audición o algo así? Creo que es mejor que te des la vuelta, Mario. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Oh, no, otra vez no. Deja a mis alumnos en paz ahora mismo. Lisa, Sara, ¿estáis todo bien? Señor Kunze, nos ha salvado. No eres la única con un cinturón negro en karate, Lisa. Te creeré de inmediato. Vamos, llamemos a la policía. Para que este criminal sea finalmente encarcelado. ¿Qué regalo le das a la Lisa? A, un coche. B, un hurlao. C, una casa. C, una casa.